Con el permiso de la Presidencia, señoras y señores legisladores, en el seno de esta Cámara, en el seno de la Cámara de Senadores, ha sido analizada y discutida y aprobada reforma constitucional para la estabilidad financiera del país, resultado de una mayor trascendencia y pertinencia en el fin que perseguía. El nivel de endeudamiento de las entidades federativas y sus municipios es un asunto que de pronto debe atenderse, si consideramos las restricciones presupuestales que se avecinan en los próximos años. Es una realidad constatable que cuando se contratan en préstitos y deuda pública en las entidades federativas, no se hace con base en un análisis y planeación que garantice plenamente la viabilidad de las finanzas públicas, lo que eventualmente pone en riesgo la estabilidad financiera nacional. Recordemos que el objetivo primordial de la reforma constitucional es que todas las obligaciones de pago queden perfectamente armonizadas, homologadas y, sobre todo, sean transparentes. Por ello, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza se suma el exhorto para que los congresos de los estados de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas sometan a discusión y, en su caso, aprueben la reforma constitucional en materia de deuda de los estados y municipios. Estamos convencidos que con estas medidas estaremos contribuyendo a evitar que en el futuro inmediato se siga poniendo en riesgo las finanzas estatales, las cuales se han incrementado en su nivel de endeudamiento en los últimos años. En Nueva Alianza, consideramos que las reformas planteadas son pertinentes y necesarias, más aún cuando estamos viviendo tiempos de inestabilidad en los mercados, disminución del precio del petróleo, depreciación del peso y, recientemente, un ajuste presupuestal. Circunstancias que hacen urgente que se pongan límites a la contratación de deuda para evitar afectar las finanzas de la Nación. Es cuanto, señor Presidente.